48 horas de enfrentamientos en una barriada de caracas los protagonistas fueron la policía y una banda criminal que controlaba la peligrosa barriada de la cota 905 en el oeste de la capital venezolana se enfrentaron duramente por poco más de dos días yo no sé de dónde esa gente saca tantas balas es horrible eso son metralladoras eso son de todo horrible finalmente un despliegue de unos 2.500 efectivos ocupó la zona del conflicto el balance final reflejó la muerte de cuatro agentes policiales y 22 presuntos delincuentes margarita vecina cercana a la barriada de la cota 905 pasó meses oyendo disparos y explosiones de granadas varias veces se tiró al piso o se refugió entre las escaleras del edificio donde vive hace tres años las balas llegaron a impactar en al menos seis apartamentos la verdad que yo todavía no siento como esa paz que algunos quisieran suponer que ya uno siente porque no están sucediendo mientras duró el enfrentamiento los líderes de la banda ordenaron a los vecinos del barrio permanecer en casa prohibieron el libre tránsito y amenazaron a la policía con represalias en caso de alguna incursión a su territorio bueno lo que trato de no asomar la ventana y proteger a mí y a mi familia y no no está curioseando ni nada no vaya a ser que una bala perdida una broma me le pase algo a uno por ahora las autoridades se dan por satisfechas con haber ocupado la cota 905 e incluso acusan a algunos dirigentes de oposición de estar aliados con las bandas delictivas los habitantes de la cota disfrutan de una calma que no saben cuánto durará disfruta 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 Gracias por ver el video